Corte 44 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las 4 de la tarde en punto de este jueves 7 de septiembre del año 2017. Sean bienvenidos a este Corte 44. Y es para informarles que la revista 300 Líderes de México publicó su lista número 17 en igual número de años, donde dan a conocer los nombres de los 300 hombres y mujeres más influyentes del país. Y ahí aparecen al menos seis jaliscienses. Algunos de ellos, por cierto, repiten, ya que también en el año 2015 o en el 2016 sus nombres estuvieron ahí. La lista de los locales se compone por el actual líder de la CNOP y senador con licencia, Arturo Zamora Jiménez. También está el empresario Javier Arroyo Chávez, dueño de Farmacias Guadalajara. El presidente de la FIL, Raúl Padilla López. El cantante Alejandro Fernández. El futbolista Javier El Chicharito Hernández. Y el dueño del equipo campeón de México, Las Chivas, el señor Jorge Vergara. Esta información se dio a conocer en un evento que en esta ocasión tuvo como sede la Ciudad de México. En más información, el gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval, dijo en entrevista a Perspectivas con nuestro compañero Enrique Tusein que su administración terminará sin ningún caso de corrupción y si lo viera, él o los responsables serán castigados. Cuestionó a otros exgobernadores del PRI, su partido, que terminaron cediendo ante este tipo de actos. Escuchamos. Principalmente los retos son seguridad. Seguís en un reto que nos mantiene alerta permanentemente y trabajando coordinados. Inclusive la próxima semana daremos a conocer ya la estrategia puntual que vamos a reorientar en algunos temas gobierno federal, gobierno estatal y los gobiernos municipales. Porque necesitamos trabajar desde la colonia, el barrio, que es donde están los problemas. Necesitamos articular todo el ensamble que se da con el crimen organizado, como es el paraguas para seguir financiando, sobre todo, a grupos aislados de narcomenudeo. Pero aquí es fundamental. Tenemos que fortalecer mucho la estrategia contra la salida. La noche del miércoles, el mandatario estatal aseguró que terminará su mandato como titular del Ejecutivo. Reconoció a pregunta expresa del periodista Enrique Tusein que hay temas que son focos rojos dentro de su gobierno y donde se habrá de apretar su administración de aquí a un año. Lamentablemente, todas las instituciones están conformadas por seres humanos. Y es delenable, es lamentable, y lo rechazo completamente, que vean primero por ellos que por quien les da la confianza, porque inicia siempre con sueños. Inicia siendo muy romántico de la política y eso no se debe determinar. Ese romanticismo, esa convicción, ese espíritu de lucha, no se te debe de acabar. Y lamento mucho lo que hicieron algunos gobernantes jóvenes de esta generación. Entonces, pues nos dejan la vara muy alta. Pero quiero decirte que aquí en Jalisco, donde vemos el mínimo viso de una situación de mala administración, malversación, tráfico de influencias, actuamos inmediatamente. Y aquí vamos a mostrar hasta el último día, hasta el último día, que no va a haber corrupción. Hasta aquí este Corte 44. Lo invitamos a que en una hora más nos sintonice en otro Corte 44. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!